Hola a todos, un saludo a Franklin, digo Moncandre, estoy acá perdido en la montaña, yo creo que esta es la misión extra, esta es la misión extra que apareció una vez, se tenía al 100% del juego completado, llamada la última. Uy, tiene un ojo blanco. Tiene el elefante un ojo, que hace? ¿Qué es eso? Bueno, investiga el sitio de las heces. Ah, vale, menos mal que me han puesto aquí algo. Tengo mi coche, este es su coche. Pues bajamos. Adios conejo. Sigo en vida, que suerte he tenido a pasar por debajo del coche. Vale, ahora tengo que investigar esta zona. Deja el coche aquí. Bueno, yo por si acaso pongo una pistolita en mano. Es que es asqueroso. Lo he oído. Ahí está. Mira, mira, mira cómo corre. No me hagas correr, desgraciado. Allí. Se te ve el peluco. El peluco es el reloj en... Una forma de hablar en España. Y es una frase referida a los Simpsons con respecto al Bigfoot. Uno que están grabando, simplemente que están grabando. Esa escena os sonará si os gustan los Simpsons. Solo que en España dicen eso. ¿Por qué? Porque peluco significa reloj. Y se le veía el reloj en España. A ver... ¿Tengo que matarlo? ¿O dispararle? Es que creo que como está corriendo... O le disparo o la llevo clara. Hostia, cómo corre el cabrón. Punta a tiro. Es que entre tanto árbol... ¡Ah! ¡Ah! Me mata, me mata. ¡Ah! Lo he visto tarde. Los Pumas me están matando. Bueno, reintentamos. Uy, ya estaba pensando que el conejo era un Puma. Mira. Mira, voy a tener que ir... ¡Epa! ¿Dónde vas? Como sé que lo ha tirado a la izquierda. ¿Sí? Toma. Pongo a dar un jugador. ¡Eh! 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 ¡Pero si le he dado! Ahí va. Aquí va. Ahí va. Acertado. Claramente se ha visto rojo. Eso es que le ha acertado. Nada. Cuando se tira al suelo, creo que ya es un poco imposible. Mejor esto. Uff, hasta arriba es complicado. ¡Uma! El tío es inmortal, ¿eh? Ya veo, ya veo. ¡Otro pulva! Ah, es inmortal, sí. Que tengo que hacer una foto. Creo. Es que habla y todo. ¡Adiós! 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 ¡Maldita la mierda con esa mierda de mierda! ¿Qué diablos está pasando con vosotras en el costumbre? ¡Soy el último de mi tipo! ¡Eso diablos! ¡Hey! ¡No soy diablos! ¡Es perfectamente normal! ¡Es perfectamente normal! ¡Pero admitir que ser arrasado en el juego de jugador de jugador de jugador de jugador fantástico! ¡Eso diablos! ¿Qué diablos era eso? ¿Qué querías ser? ¡Maldita la mierda! ¡Maldita la mierda! ¡Maldita la mierda! ¡Está ladrando! Vale... ¡Ah! ¡A pesar de todo! ¡12 veces! ¡Ah! ¡Cazador 4! De 4... Esos serán los fumas, señor verde. No sé... Habría que verlo. A ver... Estaría en partida... Extraños y locos... Que ya está completada... ¡Eh! Ahora sí... 43... Me da 4 animales mientras persiga a la bestia... Bien... Dispara a la bestia... ¿Por qué pone 12 ahí? ¡Ah! 12 es número... Tengo que dispararle 3 veces y he disparado... 12... Le da acertado 12... ¡Ah! Que vaya a pie... Jajaja... No he ido a pie... Da igual... Bueno... Pues... Esta misión aquí se queda... Y como he fracasado a la primera... Se quedará lo suficientemente larga... Yo creo que sí... Pues aquí se queda esta parte... ... Que se queda la parte... Seguire. El... Gracias.